Yo soy Jaime Gómez Obregón y me dedico a utilizar la ciencia de datos y la tecnología, que son mi profesión, para intentar escudriñar la galaxia al sector público. ¿A qué me refiero? A ahondar en las bases de datos de la administración pública para intentar entender qué es lo que pasa ahí dentro, particularmente en la contratación pública, que es la parte de la adjudicación de los contratos y todo esto, e intento hacerlo de una forma, bueno, pues como soy yo, con un punto de irreverencia, porque creo que tampoco hay que ser aquí muy respetuoso con estas cosas, que creo que hay que abordarlo de una manera desenfadada, y luego también con sentido del humor, porque esto es un rollo si lo abordas de forma seria, de forma académica, pero cuando lo abordas desde una óptica ciudadana, como lo intento hacer yo, pues es algo ameno y divertido. Voy a hablar sobre el superpoder que significa programar hoy en día. Voy a hablar a un público que en su mayoría serán tecnólogos o gente de la profesión tecnológica, estudiantes o ya graduados o lo que sea, con experiencia en la profesión de la informática, las telecomunicaciones, etc. Entonces, yo lo que voy a intentar exponer es mi experiencia compartiendo mi, bueno, pues mi andadura, utilizando esta profesión maravillosa, interesantísima y que ejercemos muchas veces con pasión, con verdadera pasión, porque es así, pues aplicarla a, como decía antes, a este mundo, a este océano abisal de la administración pública, que parece inescrutable, pero que cuando uno se aproxima con las herramientas adecuadas y con un punto divertido, pues puedes encontrar muchas cosas interesantes. Luego tiene también, y es lo que quiero que subyazca a la charla mía, a lo que quiero que la gente se lleve, es, pues que podemos implicarnos como ciudadanía en las cosas públicas, participar de ellas, y luego también exigir a los gestores públicos, a los políticos y a la gente de la administración pública que nos den más datos, más herramientas, más instrumentos para poder fiscalizar, escrutar las cosas que pasan. Trabas hay todas las que te puedas imaginar. Por una parte, es curioso, porque por una parte tenemos las leyes, que dicen la teoría, pero luego está la praxis, que es la realidad, y no tiene mucho que ver en ocasiones. Yo a veces digo que parece que estamos siendo engañados. Lo digo con un punto de humor y un punto de irreverencia, pero creo que hay que hablar las cosas llanamente, honestamente. ¿Qué tipo de trabas? Pues, por ejemplo, se habla mucho en la teoría, en las leyes, de la publicidad de los contratos públicos. Pero yo cuando quiero descargarme los contratos públicos de algunas administraciones, no puedo descargármelos. No hay un botón para descargarlos, no existe, no lo han puesto. Encuentro un montón de trabas como, por ejemplo, que te borran los contratos. Porque la ley de contratos del sector público te dice que los contratos tienen que estar publicados, tienen que publicitarse, como mínimo, durante cinco años. Pero hay instituciones, organismos públicos, que borran sus contratos al cabo de cinco años exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que una trama de corrupción tiene un ciclo de vida generalmente mucho más largo que cinco años. En Cantabria acaba de destaparse una y llevan 20 años con ello. ¿Qué pasa? Que han desaparecido 15 años de contratos públicos. Son trabas como, por ejemplo, los formatos, la calidad de los datos. O sea, podríamos hablar largo y tendido sobre todo esto. Yo voy haciendo cosas. No tengo una agenda, no voy pensando en un programa de un proyecto. O sea, yo voy haciendo cosas, según voy viendo, que son interesantes y que pueden ser útiles. Entonces comencé en Cantabria, porque es simplemente el lugar donde yo he nacido, y empecé sacando lo que el gobierno no publica, que son los contratos públicos. La ley dice que los tiene que publicitar. Lo que hacen es un portal de transparencia, donde la transparencia la pongo entre comillas, porque tienes que ser MacGyver para buscar nada ahí. Es un lío, es confuso. A la tercera búsqueda estás harto porque tienes que cumplimentar un CAPTCHA para certificar que tú no eres un robot. Y yo me pregunto, bueno, y si soy un robot, ¿qué pasa? No pasa nada. Son datos públicos. Y la ley dice que hay que publicitarlos. Luego, además, es como hiriente, porque ponen un, en este ejemplo particular, de esta institución en concreto, pero se repite en otros lugares, te ponen un CAPTCHA para certificar que tú no eres un robot y impedir que los robots se lo descarguen. Pero luego, sin embargo, pude hacer un robot que se lo descarga todo. Entonces, es como, oye, ¿qué pasa? O sea, es más fácil publicar el Excel con los contratos y ya está que andar haciendo todo este despliegue tecnológico del portal de transparencia y tal, que lo único que hace es poner trabas. Entonces, hice esta herramienta que se llama contratosdecantabria.es donde, después de arramplar con todos los datos públicos de la institución, lo que hice fue conectarlos, relacionarlos, limpiarlos, bueno, hacer una serie de análisis allí para que se sepa, claro y meridiano, qué es lo que está pasando con la contratación pública en esta región en particular. Luego, bueno, pues eso tuvo un cierto éxito, vamos a decirlo así, salió en medios y tal y cual. Encontré un montón de chanchullos, como digo yo, yo no voy a atribuirme aquí, pues, destapar una trama de corrupción, ¿no? Eso no es tan fácil y tampoco es el objetivo, pero sí un poco aflorar las cosas que pasan, ¿no? Y cuando estaba con esta tesitura, pues se me ocurrió un poco la segunda vuelta de tuerca, ¿no? Es, oye, tengo todos los datos, ¿qué más puedo hacer con esto? Y digo, pues, lo voy a cruzar con las listas electorales, es decir, voy a sacar todos los contratos que se adjudican discrecionalmente, como son los contratos que se dan a dedo, los contratos menores, lo voy a cruzar con las listas electorales de los candidatos políticos, de esta manera voy a sacar todo lo que desde la administración pública y la política se entrega, se adjudica a dedo, como digo, o con muy poquita concurrencia y muy poca fiscalización, porque hay muy pocos controles en este caso, para los candidatos de los partidos. Y encontré, pues, millón y medio de euros, doscientos y pico de contratos, un montonazo de peña, promotores, obra civil, metidos a políticos, a alcaldes, concejales, gente que va en listas electorales pero tiene negocios, facturan, o sea, cosas que, a ver, y acabo, tampoco son per se criminales, nadie dice eso, pero, hombre, cuando tienes la intersección entre política, negocios y construcción y obra civil, obra pública, pues hay que darle especial visibilidad a eso. Ha hecho más cosas, bueno, perdón, que, o sea, ha hecho, no sé, la donación.es, donde exploro, utilizando, bueno, pues, unas teorías que hay sobre grafos y análisis de redes ontológicas, pues, todo el tema de la Casa Real Española, desde una posición muy neutra, muy aséptica, que es la que yo ejerzo, porque yo no tengo ningún tipo de ideología, o sea, yo quiero entender qué es lo que pasa, pero a mí no me mueven unas siglas ni unos colores, no tengo eso, lo siento, pero no tengo esa fijación que parece que tienen mucha gente, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, he escrutado adjudicaciones de red.es y he aflorado, pues, algunas cosas surrealistas que suceden con fondos europeos, que son, bueno, pues, que son directamente, que es que es mejor reírse para no llorar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se hace? Medidas, pues, para publicar los datos públicos, lo mejor es coger y publicarlos, o sea, poner un botón de descarga, ¿vale? Pero no, no, eso es lo que no se hace, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me parece muy frustrante, porque existe toda una ingeniería de los portales de transparencia, de los sistemas de gestión de contenidos, de la calidad del dato, todo un rollo, pero que luego, en realidad, cuando vas a acceder al dato, intentas acceder al dato, en muchas ocasiones es muy difícil. Luego, como medidas, a veces hablamos del dataset, el conjunto de datos, la base de datos, ¿no? Pero yo creo que debemos mirar un poco más allá y está lo que es el cruce de datos, cuando tenemos diferentes conjuntos de datos y los cruzamos. Entonces, hay muchísimo valor en ese tipo de operaciones de cruce, pero ¿qué pasa? Que para eso hace falta datos, porque la tecnología la tenemos ya de sobra, o sea, hace 20 años que tenemos la tecnología. Las leyes están allí, si es que la ley de transparencia tiene ya unos cuantos años, la ley de contratos del sector público es el año 2017, la última versión, vamos a decirlo en términos informáticos. ¿Qué es lo que nos falta? Los datos, ¿vale? Pero los datos como Dios manda, ¿vale? A la expresión. La respuesta favorita de la administración es no responder. Esa es la respuesta favorita, el silencio administrativo. Yo, estas cosas a mí me exasperan, me pongo de los nervios con el silencio administrativo o con que realmente, o sea, en redes sociales les dices, oye, porque yo ya me niego a hacer instancias, mandar burofaxes o mandar... O sea, yo no tengo paciencia para estas cosas. Pero realmente es que te ignoran, o sea, la respuesta es que te ignoran, ¿no? Ahora como tengo más altavoz y cuando abro la boca, pues enseguida se monta ahí como un tsunami y tal, pues a veces me contestan, a veces. Pero me contestan como con mucho miedo y en privado siempre, ¿no? Entonces, a veces eso tampoco puede ser. Hay que normalizar las cosas y aquí... O sea, no estamos atacando a nadie. Yo no ataco a nadie. Yo puedo ser un poco molesto, puedo hacer cosas irreverentes. Y cuando digo yo, quiero pensar que va a venir mucha más gente como yo, que va a seguir haciendo estas cosas, que va a sumarse y que esto tiene que ser más personas que hagan más cosas. No solamente uno o dos o tres o siete, tenemos que ser muchos más, ¿no? También porque desde la confianza en que es la única manera de que el país cambie. O sea, si queremos no acostumbrarnos a las tramas de corrupción y a todas estas historias que llevamos toda la vida desde el lazarillo de Tormes, pues escuchándolas tristemente en el país, pues lo que tenemos que hacer es implicarnos, ¿no? Y también exigir esos datos, esas fuentes de datos, ¿no? Entonces, la respuesta de la administración, volviendo a la pregunta, muchas veces es el silencio, otras veces directamente es la burocracia. Claro, esto es lo que la administración genera, es una respuesta burocrática. Pides los datos, ¿no? Y te dicen, no, no te los damos. Y yo, ah, vale, pues ¿qué pasa? Que puedo hacer una instancia ante una entidad, un organismo superior. Y digo, ah, vale, pues entonces lo pides. Y entonces, ahora ya sí te lo dan. Y es como, pero si me acabas de decir que no, y ahora los otros me dicen que sí, o sea, pero yo soy ingeniero, o sea, yo es, no sé, las cosas son deterministas, ¿no? Pero esto de la administración pública no es así. A mí me frustra, pero bueno, hay que llevarlo con humor. Los derechos son los que ponen las leyes, las diferentes leyes de transparencia. Hay una ley estatal de transparencia, hay leyes autonómicas, luego está también la ley de contratos del sector público. O sea, realmente los derechos están súper bien definidos. Bueno, a veces te dicen, y luego en la charla lo veremos, dice la ley de contratos del sector público que el registro de licitadores es, ¿cómo dicen? Público y abierto. Vale, lo que pasa es que no te define qué es público y abierto. Para mí, público y abierto significa que podemos acceder todos y que podemos entrar allí y descargarlo y trabajarlo luego ya cada uno desde el confort del sofá. Pero resulta que la praxis no es esa. Entonces, una de dos. O la orden ministerial o la ley donde pone eso está mal definida y ese concepto de público y abierto en mi casa significa una cosa y en el ministerio otra completamente contraria, o se está incumpliendo. Entonces, bueno, yo quiero pensar que no se incumplen las leyes de esa manera tan flagrante, pero a veces me da la sensación de que sí. ¿Cómo reportarlo? Bueno, pues está el canal institucional, administrativo, jurídico, de que tú pones una instancia y cumplimentas un formulario y tal. Pero yo no voy a hacer eso. O sea, es que me niego a hacer eso. Yo ya he hecho eso durante muchos años con la administración. Y al final es entrar otra vez en el círculo burocrático. Yo pienso que tenemos que visibilizar las cosas y hacerlo público, hacerlo en voz alta. Yo por eso cuando el otro día voy a utilizar una aplicación pública de una entidad que financiamos entre todos, evidentemente, pues como todas las administraciones, y veo que aquello no funciona, es un desastre y luego está todo mal, pues al final ¿qué hago? Pues lo expongo, lo visibilizo en redes sociales de una forma, con un punto de, voy a decir, de beligerancia soft, no sé cómo explicarlo, de meter el dedo en el ojo, pero al mismo tiempo, y es muy importante, con un espíritu constructivo. Decir, oye, a ver, no se trata de decir esto está roto y ya está, lo pones 100.000 seguidores y todo el mundo, ah, está roto, no funciona. No, espera. Esto está roto y debería funcionar así. Uno, dos, tres, cuatro, y poner todos los pasos. Eso es lo que me esfuerzo en hacer, porque la gente que está dentro de la administración, yo en general encuentro que ellos quieren cambiar las cosas. Les cuesta mucho, es muy difícil, porque las organizaciones humanas son muy complejas, y cuanto más grandes, más complejas. Entonces, claro, estamos hablando de todo un país. Pero ellos, la gente que está dentro en el día a día y tiene una voluntad positiva de cambiar las cosas, agradece mucho ese tipo de instrucciones, porque también no todos tenemos la misma visión. No todos en el sector tecnológico tenemos, o mejor dicho, en el sector tecnológico tenemos, pues quizá una visión privilegiada, vamos a decirlo así, de cómo deberían funcionar las interfaces de la administración del Estado con nosotros, y tenemos también una visión como muy, un grado de exigencia muy alto, porque estamos acostumbrados a utilizar desarrollos informáticos, aplicaciones móviles o lo que sea, que funcionan bastante bien. Entonces, creo que cuando eso lo ponemos positivamente en las manos de la gente que está en el día a día en la administración, ellos lo valoran y lo agradecen. Lo que no sirve nada, de nada, y acabo ya, es como a veces observo que pasa también en las redes sociales y a veces incluso en respuestas a mensajes que yo traslado, es decir, los políticos nos roban, la aplicación no funciona, es un desastre, está todo roto. O sea, no, eso no vale de nada. Si no lo complementamos con un postmortem que dice, oye, mira, esto está roto, ¿dónde se ha roto? ¿Se ha roto aquí? ¿Por qué se ha roto? Por esto, por esto y por esto. Yo creo que es por esto, por esto y por esto. ¿Cómo lo podrían resolver? ¿Cómo estaría bien hecho? Si pasara esto, esto y esto. Y ahí es donde yo me están saliendo canas ya de intentar visibilizar esto.